¿Cómo tratar el guayabo, la resaca o la cruda? Aquí te voy a dar 7 recomendaciones que son fundamentales por si sufre de este tipo de afección. Primero que todo hay que entender qué es lo que pasa en el cuerpo cuando tenemos esta sintomatología tan desagradable. Incluso podemos terminar en la clínica. Número 1. Las meninges. ¿Qué son las meninges? Las meninges no son más que las capas que recubren o protegen al cerebro. Las meninges duelen. ¿Qué pasa? Que en el estado de Guayacán Orquesta se deshidratan y además de eso el acetaldehído, que es el metabolito tóxico del alcohol y es el que daña todo y por eso es que te da guayabo. Daña, ok, se deshidrata y además existe un daño o una inflamación a nivel de las meninges. Es por eso que tú te levantas con dolor de cabeza. ¿Qué tienes que hacer para esa cefalea o ese dolor de cabeza? Lo que tienes que hacer es hidratarte súper bien. Te tienes que hidratar, ¿ok? Hidratar. ¿Con qué lo vamos a hacer? No solamente con agua. Podemos utilizar electrolit, pedialit, que tienen electrolitos y te ayudan también con algo que vamos a ver posteriormente. Número 2, chicos, el estómago. ¿Qué pasa? Ese mismo acetaldehído destruye o daña, inflama la mucosa gástrica. Incluso hace que se sintetice menos la mucosa, haciendo que el ácido clorhídrico penetre directamente a nivel del estómago. Es por eso que tú te levantas, que no aguantas el estómago. Vómito, diarrea, te vas para el baño todo el tiempo y es por el acetaldehído que lo está destruyendo. Recomendación, puedes utilizar un protector gástrico, ya sea el omeprazole, el sucralfato, entre muchos otros. ¿Ok? Lo puedes utilizar sin ningún inconveniente, porque si no va a haber más daño a nivel de la mucosa estomacal. Esto puede atenuar los vómitos y la diarrea. Ahora, vamos a ver los trastornos electrolíticos o hidroelectrolíticos. Aquí la recomendación es seguir lo mismo que la primera. Puedes tomar, sin ningún inconveniente, el Pedialit o el Electrolit, que están cargados de sodio, potasio, magnesio, que son electrolitos que se despletan cuando tú estás tomando licor. ¿Ok? Debido a que producimos una diuresis en exceso, ya que la ADH está bloqueada, que es la hormona antidiurética, entre otras cosas. Es por eso que tú sales deshidratado y al día siguiente también tienes mucha hambre, porque además de eso, de los electrolitos que nosotros tenemos que se despletan, también se despleta la glucosa. Y es por eso que los pacientes que tienen la cruda y nos llegan a la clínica, hay que descartar episodios de hipoglicemia. Así que ya sabes, aliméntate bien cada vez que tengas guayabo, cruda, resaca o chuchaqui, como tú lo quieras llamar o como lo llamen en tu país, para atenuar estas manifestaciones que son bastante desagradables. Ahora, doctor, a mí me dijeron que la cervecita, tomarse cualquier clase de cerveza, ¿ok?, quita el guayabo. Bueno, pues la cerveza lo que hace es desplazar el acetualdehído de su receptor. ¿Qué pasa? Lo desplaza y por supuesto te va a mejorar en el guayabo, pero otra vez vuelves a caer en la borrachera y esto se va a repetir al día siguiente. Así que mejor sigue las recomendaciones anteriores para atenuar un poco estas manifestaciones. Muchas gracias.